Todo el mundo se pregunta quién será el próximo Batman. Una noticia ha sacudido internet posiblemente hay un actor interesado en el papel. La página web Revenue of the Fans ha publicado que el el viernes Armie Hammer estuvo en las oficinas de Warner para negociar a un contrato de una nueva película. según indica que sería para ser el nuevo Batman. Armie Hammer ha intentado interpretar a un superhéroes desde hace mucho tiempo como en la primera liga de la justicia de los 90 Leagos y Mortal Justice. y tu que opinas te gusta Armie Hammer para ser el nuevo Batman.